Música Quiero decirte hoy cuánto te amo Y no encontré mejor manera que en estos versos Que por primera vez me estoy enamorando Que muero por ser dueño de tus besos Siento dentro de mí algo que está cambiando Es algo que me amarra de alma y cuerpo Despierto noche y día en ti vivo pensando Esta necesidad de amarte está creciendo Y hoy me decidí a decirte que te amo De una forma que realmente me sorprende Te extraño como si hubiese sido mía eternamente Que no te extraño si un día de esto te sorprendo Con un beso y te enamoro Te estoy amando de una forma inevitable De pasión me vuelvo loco Te amo tanto Porque esta vez me decidí a ser más valiente No repondo de mis actos donde quiera que te encuentre Te amo tanto de una forma que yo mismo me sorprendo Y no comprendo Porque hasta poco tiempo Te volviste dueña de mis pensamientos Te amo de una forma que realmente me sorprende Te extraño como si hubiese sido mía eternamente Que no te extraño si un día de esto te sorprendo Con un beso y te enamoro Te estoy amando de una forma inevitable De pasión me vuelvo loco Te amo tanto Que esta vez me decidí a ser más valiente No repondo de mis actos donde quiera que te encuentre Te amo tanto de una forma que yo mismo me sorprendo Y no comprendo Porque hasta poco tiempo Te volviste dueña de mis pensamientos Te amo tanto de una forma que yo mismo me sorprendo Te amo tanto de una forma que yo mismo me sorprendo Te amo tanto de una forma que yo mismo me sorprendo Te amo tanto de una forma que yo mismo me sorprendo Te amo tanto de una forma que yo mismo me sorprendo Gracias por ver el video.